Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar Para darle bandones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi pebada Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando Todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados